Música 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 ¿Cuáles eran armados? Armados. Había uno que tenía dos pistoles y el otro de afuera con otra pistola. ¿Cuántas personas había dentro del negocio? Aquí había seis. Seis, siete. Lo atracaron a todos. ¿Qué le decían ellos? Que se abajen, que no se pararan, que insuelos tirados. Se metían a la mano loco así. ¿Y pudieron...? Mi CG. 200. ¿De qué lugar venían ellos? Si ustedes pudieran percatarse, ¿de dónde venían ellos? Ellos venían de abajo. Los que no sabemos si venían del río o qué, pero ellos venían de allá abajo. Venían de allá, tiran, y se tiran aquí derechamente. ¿Es cierto que hubo un tiroteo luego de eso? Sí, ellos tiraron, ellos tiraron un par de tiros cuando arrancaron para arriba, para que nosotros no nos pararan, porque era como asustados. Un par de tiros para arriba. No se pierde. Aquí se tiraron en la mañana, pasaron por aquí los tigres, después la talla subieron para acá y se tiran aquí mi negocio. Vieron aquí un grupo a tratando de un peruco a los muchachos. Ahí se llaman dinero del negocio, internadamente ahí. No sabemos todavía cuánto, pero ahí va a pasar. ¿Cuántas personas eran? Eran cuatro. ¿Cuatro? ¿Andaban armados? Armados. Había uno que tenía dos pistolas y el otro que tenía dos pistolas. ¿Y cuántas personas habían dentro del negocio? Aquí habían seis. Seis, siete. Lo atracaron a todos. ¿Qué le decían a ellos? Que se abajen, que no se pararan, que en suelo tiraron. ¿Por qué la mano lo consiguió? ¿Y pudieron...? Un CG. 200. ¿De qué lugar venían ellos? ¿Ustedes pudieran percatarse? ¿De dónde venían ellos? Ellos venían de abajo. Los que no sabemos si venían del río o qué, pero ellos venían de allá abajo. Venían de allá, tiran. Y se tiran aquí derechamente para el negocio. ¿Le siento como un tiroteo luego de eso? Sí, ellos tiraron. Ellos tiraron un par de tiros cuando arrancaron para arriba. Para nosotros no nos pararon. Nos quedaron como asustados. Un par de tiros para arriba. La Goude resala. Mejor sal ýる información. El 9% de de salirseера. ¡Que más pa tiempada! En los grunas ir la公 있게 de mi ambiente. V Ada igual que hablar. También me estáisiendo enrique y de ahí. Incluso la gente hay unaición delонов. Terminado lejeité. F pork 사� zastosísimos. Mortdamos la música. El cl galaxies y la işte.